Por la tarde de este viernes 27 de enero del 2023, se reportó el fallecimiento del señor Pablo Aguilera, de 84 años, el último hermano que vivía del famoso cantautor Juan Gabriel. El suceso ocurrió en el rancho que pertenecía a Juan Gabriel en Parácuaro, Michoacán, y aunque no se revelaron las causas, se sabe que Pablo Aguilera tenía diversas afecciones de salud, incluyendo problemas cardíacos y pulmonares. El familiar del Divo de Juárez vivió sus últimos días solo con el ingreso de la pensión del bienestar para adultos mayores, esto tras perder la batalla legal contra su sobrino Iván Aguilera sobre la propiedad en donde habitaba. Los otros hermanos de Juan Gabriel eran Virginia, José Guadalupe, Rosa, Gabriel, Rafael y Miguel, todos ya fallecidos. Descanse en paz, Pablo Aguilera.